Y ahora hablemos de una buena posible noticia para la ciudad de Trujillo. Y es que se está viendo, se está tratando de que los próximos Juegos Bolivarianos del 2013 se realicen justamente en esta hermosa ciudad del norte. Todavía no está todo definido, se están conversando. En todo caso de ser positivo y finalmente se decida que sea en Trujillo, de todas maneras se va a requerir el apoyo económico de la República para poder mejorar la infraestructura que imagínate, Mariano, albergará a miles de personas. Esto realmente sería maravilloso para la ciudad de Trujillo. Y es un paso que Trujillo la tiene, la puede alcanzar, digamos tras la decisión de que Panamá, que inicialmente era la sede, no va a ser por problemas políticos. Así que, ¿qué te parece? Hasta Alan García está apoyándola. La idea de que sea en la ciudad de la eterna primavera. ¡Qué lindo! ¿Te parece si revisamos el informe? Gracias a nuestros amigos de Antena Norte de Trujillo. Trujillo sería sede en abril de 2013 de los Juegos Deportivos Bolivarianos, dado que cuenta con todas las condiciones, con lo cual se impulsará la descentralización del deporte en el país, según anunció el presidente del IPD, Arturo Gutmann. Bien, casualmente, cuando, digamos, he dicho que uno de los triunfos de esta posibilidad es que de inmediato el deporte une a todos, une al periodismo, une a la presidenta de la región, al alcalde, a la policía, al ejército, a todos, y a los muchachos, a los deportistas, o sea que es en general. ¿Y qué fortalezas cree que tiene Trujillo como para quedarse con la ciudad? Bueno, por lo pronto es una ciudad que ha pujante, digamos, enormemente, que ha crecido, ordenada. Por su parte, el congresista Luis Alba Castro detalló que el presidente de la República ha firmado la solicitud correspondiente. El presidente ha dado su asentimiento inmediatamente, inclusive tengo entendido que hasta la carta ya la firmó, y se la debe entregar Arturo para que la tramiten, ¿no es cierto?, ante las autoridades correspondientes de los Juegos Deportivos Bolivarianos. Trujillo sería una sede excelente, además nos haría mucho bien a la ciudad y a la libertad. Alba precisó que en Miramar se podría construir una vía deportiva, aprovechando esta oportunidad, y pidió realizar el proyecto para presupuestarlo. Siempre quedamos en que la parte más importante quedaba para el deporte, y eso es lo que vamos a hacer. Ya una parte de ese presupuesto que ahí se necesita, ya está consignado y en manos de las instituciones respectivas. Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Peruano, José Quiñones, resaltó la necesidad de construir un polideportivo donde se pueda entrenar y competir, y así sacar el presupuesto de acuerdo a este concepto. Yo creo que sí, que sirva para, no uno, sino varios deportes, y donde se pueda entrenar y competir, porque de nada nos sirve tener grandes escenarios que no se pueda entrenar. Creo que lo que más adolece Trujillo es de áreas para hacer práctica deportiva, seria y científica, como se debe hacer en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.